Faltan 45, 40 segundos para que se vaya el 2019. Ahora va a venir el número 2020. 30 segundos, gracias. 30 segundos. 30 segundos, señor. 20 segundos, Garo. ¿Este es en Florida? No, es en New York. Faltan solamente 15 segundos. ¿Es el nuevo? Es la línea que nosotros aquí en fila. ¿Verdad, era? Estamos todos listos. Mira. 7, 5, 4, 6, 2, 1. ¡Happy New Year! Llegaste a tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 ¡ Llegamos, gracias papá Dios. ¡Papá, papá, cómo va a ser! ¡Papino y el papito! ¡Que te bendiga y le saluda! ¿Es verdad? ¡Sí, así es! ¡Aquí va! ¡Papino y el papito! ¡Oh! ¿Qué pasó? Se me olvidó. ¡Hapino y el papito! ¡Hapino y el papito! ¡Hapino y el papito, mi nena! ¡Ya te bendiga! ¿Y a Diana? ¡Sí, es Happy New Year! ¡Y a Hayley! ¡Hapino y el papito! ¡Happy, pero happy! ¡Happy, happy! ¿Y a Hayley? ¿Dónde es Hayley? ¡Sí, es Happy New Year! ¡Sí, es Happy New Year! ¡Estamos en el 2020! New York 20 20 20 y el señor ya se va ya mismo a las 7 ya mismo se va usted verdad he's there at the door we're going to get him and take it what a stupid boy ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Está grabando el live? ¿Está grabando? Espero, ¿verdad?